Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Miren, miren quiénes están levantando la voz por Hacel. Nada más y nada menos que Joan Manuel Serrat. Imagínense ustedes. Nada más y nada menos que el gigante del cine Javier Bardem. Nada más y nada menos que el director más aclamado de España, también homosexual, Pedro Almodóvar. Manuel Serrat, Javier Bardem y Pedro Almodóvar. Grandes entre los grandes. Ellos firmaron un comunicado del cual yo quiero traer unos extractos. Cito textualmente. El Estado español ha pasado a encabezar la lista de países que más artistas han represaliado por el contenido de sus canciones. Fin de la cita. El texto fue rubricado también por nada más y nada menos que Fernando Truebas. Fernando Trueba, otro gigante, y Betus Tamorla. El manifiesto compara España con países como Turquía y Marruecos tras el encarcelamiento de Hacel. Dice por aquí Anamichini, el rey se va de caza, algo primitivo, y él mismo se expone. Ahora, muchos dicen que la causa de esta represión que se está dando en estos momentos en España contra el pensamiento, contra la opinión, contra la libertad de expresión, contra las libertades culturales, tienen que ver con la ley Mordaza, que ustedes saben que causó una grandísima polémica. Esta ley está vigente desde 2015 con Rajoy en el gobierno español. Es una ley que prohíbe manifestarse ante edificios públicos. Imagínense ustedes. Es una ley en el siglo XXI que prohíbe manifestarse ante edificios públicos. En el momento de su aplicación se habló de que España entraba en un estado policial de facto porque las decisiones sobre las multas, privatizaciones de libertad, ya, señoras y señores, no la toma un juez. Era una ley plantada ante las protestas contra los desahucios y contra los recortes. Esta ley contempla multas que van desde 100 a 600 euros para quienes se reúnen en espacios públicos, escalen edificios o cuelguen propaganda en ellos o repartan propaganda en las calles. Esta ley contempla multas, además, que pueden ir hasta 30.000 euros a quien intente impedir un desahucio, proteste con el rostro tapado, se resista a la autoridad o no quiera identificarse o difunda imágenes de los policías en las redes sociales. Hasta 30.000 euros. Protestar ante el Congreso de Diputados, el Senado, el Parlamento de Andalucía se considera una perturbación grave a la seguridad ciudadana. Contempla multas, insisto yo, de 30.000 hasta 600.000 euros a quien protesten infraestructuras de comunicación. Ya van por 600.000 euros. Se dan cuenta. Esta ley, la ley Mordaza, condena a quien injure contra los símbolos de Estado. Se expulsa sin juicio a migrantes africanos descubiertos infragán su ingreso a España, aunque esto es condenado por el Tribunal Europeo. En el momento de su aplicación, insisto, en el 2015 fue la aplicación, la polémica anticipó lo que hoy ocurre. Esta ley supone una violación grave del derecho de expresión y de información a través de fuertes multas impagables. Esta es la España del siglo XXI, amigos y amigas. Esto es sostenido por las Naciones Unidas. Hay que realcar que todo queda entonces a juicio, ya no de un juez, insisto, sino de quién, de los funcionarios policiales. Multas menores, contembre la ley, para negarse a disolver una reunión o una manifestación cuando la policía lo considere conveniente y por negarse a identificarse, aunque el policía no argumente su petición. La ley, además, del reino español, que persigue a países como mi país, Venezuela, insisto yo, por supuestamente no vivir en una democracia, tienen una ley, por ejemplo, esta mordaza que estamos describiendo en detalle, hablando del caso del rapero Hasel, la ley prohíbe uniones de más de 20 personas sin coronavirus, era esto, anticipándose a cualquier reedición de las multitudinarias protestas del 15M. Como periodistas no se puede tomar imágenes sin autorización de la policía en actos de servicio. Es una trampa porque si pides autorización no te la dan. Imagínense cómo están arremetiendo contra los medios. Para tú tomarle una foto a un policía, el policía te tiene que dar permiso, aunque el policía esté matando a palos a alguien en el suelo. Disculpe, señor policía del reino español, yo le puedo tomar una foto o grabar un video mientras usted está matando a palos a este súbdito español. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La ley limita la función comunicadora y educadora del periodismo en las calles. Toca meterse en un carril sobre lo que se puede o no documentar, y si está fuera de ese carril, la ley te cae encima. Y además hay que decir que no es la primera vez que los gobiernos democráticos de España apuestan por restringir las libertades. Recuerden ustedes que durante el gobierno de Felipe González se aprobó una ley que fue comúnmente llamada Ley de la patada en la puerta. Lo repito. Ley de la patada en la puerta. Dado que los policías podían derribar las entradas de los recintos a partir de meras sospechas de que en su interior hubiera con actos de conspiración o insurrección. Amigos y amigas, en la España del siglo XXI, por una mera foto que un policía sienta, intuya que le tomen, éste tiene derecho a proceder a un intenso interrogatorio. Y ustedes saben que quiere decir intenso. Las primeras multas recayeron en colectivos, en colectivos, perdón, vulnerables. Indigentes y trabajadoras sexuales. Fueron los primeros que pagaron. Como siempre, las trabajadoras sexuales. Qué sociedad tan hipócrita. Tan hipócrita. Según el Anistabaco, Iñaki, Gil y San Vicente, esto no es un problema que tañe sobre España. Escuchen bien esto. Los países europeos de la Unión Europea que andan señalando a todos de no ser democráticos. En Italia, Alemania, Grecia, Portugal, Irlanda, países de la Unión Europea, se edificaron desde 2015 legislaciones muy fuertes en cuanto a que ponen en tela de juicio incluso el ejercicio de la libertad de expresión. De hecho, esta ley, la ley Mordaza, anula y contradice 12 artículos de la mismísima Constitución negociada e impuesta en España en 1978, para nada democrática, por cierto. Esta ley es muy ambigua y deja muchos espacios a la libre interpretación, la ley Mordaza en España, y tiene 44 artículos que permite a la policía intervenir sin pasar por tribunales que juzguen si los actos son delictivos o no. Según Iñaki Gil y San Vicente, esto convirtió a España, al España, al reino español, en una justicia neoabsolutista. El absolutismo, como saben ustedes, una corriente filosófico-política, además, del siglo XVI, siglo XVII, cuyos, más siglo XVII, cuyos compicos representantes están entre ellos, por ejemplo, Thomas Hobbes, el absolutismo. Ahora, en España, en pleno siglo XXI, estamos frente a un neoabsolutismo, una justicia anterior a todas las luchas por las democracias burguesas desde el siglo XVI en adelante. Pero, ¿saben qué es lo más irónico de todo lo que estamos planteando en estos momentos? Bueno, lo más irónico es que el mismo Hacel dice que él no está siendo perseguido por esta brutal ley mordaza, que es peor, porque, como lo dije al inicio del programa, esta ley mordaza es una ley que se limita a multas, multas que van multas multimillonarias, 600 mil dólares para un súbdito español es impagable, ni en tres vidas, ni en tres vidas. Pero le dice, no, es peor, a mí me están persiguiendo penalmente, a mí no me están pidiendo solamente que pague una multa, y dice, y me han hecho pagar muchísimas multas, y me han impuesto muchísimas multas impagables, y dice Hacel, y que yo no voy a pagar como acto de desobediencia. No, pero él dice, el problema no es la ley mordaza, que ya de por sí es de una gravedad insolente. El problema, dice Hacel, es la persecución penal que están haciendo contra mí. Porque, insistimos, en el andamiaje penal español, existe el delito de injuria al rey. ¿Qué me les parece? ¿Qué me les parece? La iguana.tv La verdad hecha tendencia. La iguana.tv